Cristo, palabra que nos das de nuevo vida, Señor que diste la buena noticia, se acerca ya la salvación. Cristo, tu gracia lleno a la Virgen María, tu amor le da confianza a quien confía, tú eres nuestra salvación. Cristo, 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 Cristo. Cristo, Cristo. Cristo, gloriosa fue por ti la cruz bendita, y hermosa fue la cruz en ese día, el día de la salvación. Cristo, tú diste al mundo entero la alegría, feliz será por fin quien ya te mira, y admira ya tu salvación. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Palabra que nos das de nuevo vida, Señor que diste la buena noticia, se acerca ya la salvación. Cristo, tu gracia lleno a la Virgen María, tu amor le da confianza a quien confía, tú eres nuestra salvación. Cristo, Cristo, Cristo. Oh, 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 oh El día de la salvación Cristo, tú diste al mundo entero la alegría Feliz será por fin quien ya te mira Y admira ya tu salvación Cristo 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 Cristo